Aquí vamos a soltar El elefante La vamos a pegar aquí Ahí estaba, que te dije Nada más hay que ser ágiles Lo cual no estoy haciendo Ahí está la flor, mira, ahí está la flor Saltamos Ay, 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 eso Bienvenidos de nuevo al canal Mi nombre es George y en el video del día de hoy Vamos a continuar con capítulo nuevo De Super Mario Wonder En el capítulo anterior Nos habíamos quedado Si mal no recuerdo en la prueba Que no pudimos completar y el maestro Poplín Nos regañó y ahora seguía La prueba espinosa ¿Se acuerdan que le estábamos sacando la vuelta? Se me hace que aquí Vamos a llorar Vamos a llorar Vamos a ver que tal nos va A ver, vamos a ver Y si no, pues ahorita sacamos Un power up O una, ahorita sacamos una insignia A ver, vamos a ver Ah, mira, ya viste Saltas A ver, venga A ver, ya creo que más o menos sé de qué va esto Si salto, sale La salamant... ¿Cómo se llamaba? Salamantla Ay, ay No me acuerdo cómo se llamaba A ver, vamos a ver A ver si aquí puedo Impulsarme Bajo Muy bien Creo que sí era Uy, ya vieron el monedón Ah, creo que era con el... La hubiera hecho saltar Debí de haberla hecho saltar Ya se nos cuesta Bueno, de modo Vamos a seguir avanzando Porque según esto es Mira Mira Y... Ah, ya la perdí Ya perdí las dos... Bueno Ya perdí la oportunidad de tomar el monedón Y aparte Ya perdí la salamantla Creo que era por... Era mejor por abajo, ¿no? Bueno Híjole Ya llegamos al checkpoint Pero aquí... Mira, aquí también La perdimos Debimos de haberle pegado esa flor de abajo Se me hace que ahí está la flor maravilla No, ya Ya vamos bien atrasados Ya vamos bien mal Ya vamos bien mal Pero bueno Vamos a seguir avanzando A ver si mínimo podemos conseguir La que nos van a dar al final ¿Cuántas... ¿Cuántas semillas maravilla era? Mira Ya Ah, otra vez Ya se me fue No ¿Qué estás haciendo? Se nos está yendo todo Se nos está yendo todo Cuidado con el Boomba Oye, está muy... Está más grande de lo normal Ah, es que eran dos Mira Eran dos en uno Toma, toma Ojo Ojo A ver aquí Yo creo que era con el elefante Oye, son muchos Ay, a ver si no me caigo No, ya Adiós No, 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 no Creo que estamos haciendo las cosas mal No se trata solamente de completar el nivel Sino De tratar de sacar todo el provecho posible Monedas Escond... Eh... Secretos escondidos A ver aquí si se mete No, hombre Que ahí seguimos Ahí Ah Se me olvida Se me olvida que Que imita mis saltos Pero ahí estaba la otra moneda Sí Creo que la estamos Creo que estamos cometiendo algunos errores Digo, al final Como les comentaba Se trata de De sacarle el mayor provecho posible Miren, ahí está ya El final Sí vamos a llegar Y pues nos van a dar la semilla maravilla Pero nos va a faltar la de la flor Yo creo que lo vamos a tener que volver a hacer ¿No? Porque, digo, sí está Está un poco difícil Pero tampoco está imposible Digo, haberla completado Al menos ya Ya es ganancia ¿No? Mira, ahí se desbloqueó la otra El otro bonus Ahí sale el maestro Poplin Dice La fluidez con la que se movieron por las plataformas Fue un espectáculo admirable Uff Bueno, pues sí Pero nos faltó la otra ¿Qué dicen? Vamos a intentarlo otra vez Mira Igual ahorita con la magia de la edición Si llegamos a la flor maravilla Lo vamos a descubrir ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mira, ya sé Aquí vamos a soltar El elefante La vamos a pegar aquí ¡Ahí estaba! ¡Ja, ja! ¿Qué te dije? ¿Y ahora? Vamos a ver Ahora somos una salamantla Vamos para arriba A ver aquí Será por No sé Pero salto muy alto Creo que sí era Ah ¿Por dónde estará bien? A ver Creo que hay que caer aquí ¡Ay! Espérame Otra vez Va de nuevo Sí hay que hacerle sí ¿Eh? La caímos Se desbloquea algo Nuevamente La otra Saltamos Hay que tener cuidado con el tiempo A ver aquí ¡Uy! 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 Ahí está, ¿no? No Todavía no ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Uy! Ahí está ¡Ja, ja, ja! Conseguiste la semilla La flor La semilla Ahora vamos para abajo Todos para abajo Rápido Despacio Rápido Despacio Vámonos despacio Para poder agarrar Todas las monedas Lo hicimos, ¿eh? Muy bien Ya lo demás No estaba tan difícil Vamos a tratar de De pasar esta parte Y al final Ya no supe Ni dónde estaba Pero Bueno, al menos Lo conseguimos Y decía Que estaba muy difícil De cuatro estrellas Pero yo no creo A ver, ahí Creo que había otra cosa Al final, ¿no? Ah, pues la moneda Vamos a ver si la podemos conseguir Dos Y tres Ahí está, mira Eso era lo que nos faltaba Solamente conseguimos Una Como quiere Sí Sí nos faltaron Más cosas Pero lo importante son Las semillas maravilla Ahí está la otra, mira Nivel superado Dos semillas maravillas Y para haber sido Una misión De cuatro estrellas Realmente no estaba Tan difícil Bueno, ya tenemos Catorce Vamos aquí con esta Que se desbloqueó Que nada más es un pasatiempo Y ya con esta serían Quince Pasatiempo Ascenso contra reloj A ver, esta va a estar buena Mmm, ok Ya sabemos No sabemos de qué se trata Y nada más hay que ser Ágiles Lo cual No estoy haciendo A ver Vamos a ver Es que con el elefante Se complica un poco, eh Ahí está el otro reloj A ver, ahí está el otro Ya lo vi ¿Está más fácil ¿Está más fácil o no? No No, rápido Ahí está Híjole No, para arriba No, no, para abajo No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? A ver aquí Se nos está cayendo Se nos está terminando El reloj Vamos por este lado Creo que hay que darle De una vez aquí Mira, ya que ya estamos A ver Como, me siento como que más Más lento Más torpe Ahí está, mira Ahí está Ahí está Conseguiste una semilla Maravilla ¿Qué les dije? Ya tenemos la 15 Muy bien Ya tenemos la 15 Y ahora ¿Qué se había desbloqueado? Este ya está La carrera Aquí nos falta como quiera una, eh Y mira Si no la conseguimos No se puede desbloquear Esa parte de arriba Yo creo que todo esto Ya está Vámonos A la parte De abajo Todas estas Ya las habíamos conseguido Y al principio Cuando llegamos Habíamos dicho que había dos caminos Nos faltaba este Mira, esto ya está Sí, esto ya está Aquí Aquí debería de haberse desbloqueado algo Pero bueno Vámonos con esta Mira Prueba de Prueba de atungos En el punto de mira Dos estrellas Dos semillas Vamos A darle Prueba de atungos Prueba de atungos Esos son los atungos ¡Aja! ¡Épale! Oigan ¿No hay sonido? ¿O son mis audífonos? A ver Espérame tantito Bueno No sé qué le pasó Al audio De repente Dejé de escuchar Tuve que hacer ahí Algunos Ajustes técnicos Pero bueno Ya estamos de vuelta Estamos de vuelta Vamos comenzando aquí La misión Caracolón Órale Hay que tener cuidado Ahí con esas Mira Se va a saber Se avienta Mira Aquí yo creo que se puede Con el elefante A ver Sí Sí se puede Ah no Pero Y se me hace que era Con el caparazón Bueno No A ver aquí ¿Qué onda? Uy Uy ¿Tiene agua? Sí se tiene agua Bueno Vamos a seguir avanzando Hay una moneda No Salió la enredadera Sin querer Secretito Secretito Ya tenemos El primer monedón Y Vamos a seguir avanzando Vamos a ver si podemos Sacar las tres Porque Te digo No se trata nada más De ir avance Y avance Y avance También hay que tratar De sacar Todo lo que podamos Mira De hecho ahí Aquí Déjame Primero trato de Asesarme de estos Aquí se pueden nadar Y luego aquí Mira Hay que darle agua A ver Vamos a ver Hay que darle agua Ahí está Así pudimos Ya no supe si se metía Al tubo Vamos a ver Vamos a ver Si podemos entrar Sí, sí se puede Miren Sí se puede Tiriririririn No verdad Esa música era de otra Agua Desde abajo Hay un chorro Y ya me pegaron Y se me hace que Ahí sí voy a ocupar El elefante A ver Vamos a tratar Otra vez Otra vez Otra vez Hay que tratar De deshacernos De esos últimos Tres Cuidado ahí Cuidado ahí Ahí está Eso Muy bien Ya nos echamos De todos A ver Vamos a ver Si sin el elefante Se podía Y mira Dejar darle Todo, todo, todo Ahí está El monedón El segundo monedón Pero sí Hay que sacar Como quiera El elefante Porque Si no ahorita Que salgamos Cualquier cosa Puede pasar Bueno Ya nos echamos El bonus Monedón Dos A ver aquí Ay no Le quería pegar Ahí Y luego Ahí hay agua A ver Aja que Toma A ver Espérate Ahí está Agüita 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 Toma Toma Ya no vi Qué me dio Ahí está El checkpoint A ver Qué me dan Nada Bueno Checkpoint Checkpoint Ahí está Ahí está La otra manzana Uy Ya me cansé Ya me cansé Cuidado con esos Aquí Aquí yo le hago Esta Dos monedas Seguir avanzando Oigan Aquí también Debería de haber Tres Uy Uy Dos Me pegó Dos Uno ¿Dónde está La La No ¿Dónde está La flor? Falta la flor Y ya vamos a más de la mitad A ver si no se nos pasa A ver si no se nos pasa La flor No la veo A ver aquí ¿Ya está? No la veo No la veo Se me va a ir Se me va a ir A ver aquí Se me hace que está aquí Mira Vamos a pegarle aquí Para arriba A ver Y si no El monedón No creo que es como Un borus Nada más Aquí le vamos a dar Para arriba Y Para arriba ¡Ah! Excelente La otra moneda Vaya Hasta que completamos Una Con las tres monedas Y ahorita a ver Si podemos comprar De perdido vidas Bueno Tenemos 17 vidas A ver si Irnos a la tienda Del Mr. Poplin Ahí está la flor Mira ahí está la flor Saltamos ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! Vamos a ver En qué los convertimos ¡Híjole! Creo que se trata De ir para arriba ¡No! A ver Jorge A ver George Ten cuidado Bueno Vamos a ver Uy Paso muy rápido Y ya no tengo nada A ver el infante Échamelo Sí, sí, sí Porque si no Aparte de que salta Bien despacio Nos quedan 70 segundos Aguas ¡Ay no! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! Le pegó de pura chilita ¡No! Vamos para abajo Otra vez ¡No! ¿Qué está pasando? Híjole Ya no tenemos nada Que nos pueda A ver ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Uy! Conseguiste una semilla maravilla Ya mandaba Ya mandaba Ya mandaba A ver aquí Abajo Vamos Aquí nos indica El camino Excelente Las cascadas doradas El background El fondo Haciéndole honor Al nombre del reino El reino De las cascadas doradas ¡Uf! Híjole Aquí no se hubiera venido bien El elefante Mira Hoy ha falta bastante No, 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 no Aguas, 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 aguas Corre, 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 corre Torre, torre, torre Ahí hubiera agarrado la bandera Si a lo mejor Los pescaba de su vida Pero bueno Ya Ni modo Primero se consiguió Nivel superado 12 millas Maravilla Y ahí nos aplaude Nos aplauden los locales Ahí está la prueba Miren Prueba de atungos Esos atungos Bueno Pues al menos ya tenemos 17 Vamos a completar esta Que creo que es un bonus A ver que dice el poplin Se mueven como una hoja Llevada por la suave brisa Como agua que fluye por el arroyo Asombroso ¿Cuánto tiempo han dedicado A meditar bajo las cascadas Para alcanzar semejante armonía? Uf Bueno es que es como Como algo muy oriental ¿No? Eso de la meditación Entonces como que sí Como que sí queda Pasatiempo Fichas flotantes Vamos a aventarnos este Ya para conseguir la última Eso nos extienda Este capítulo 13 A ver aquí ¿Qué onda? Mmm Ok 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 A ver Está pasando Se trata de recolectar Esta Mira Ah Ah A ver si no se nos pasa Pégate 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 Ahora para el otro lado Ahora para el otro lado Ahora para el otro lado Ahí estaba Ahí estaba Y ahí está la semilla Estaba fácil No como el otro Que tenías que ir Descubriendo De uno por uno Este sí estaba fácil Ya con eso tenemos ¿Qué? 16 17 A ver Vamos a ver Creo que era la 18 Eso La 18 El pasatiempo De las fichas flotantes Pues bueno Híjole Estuvo bien ¿No? Por ahí creo que dejamos Algunas cosas pendientes Espero que te haya gustado Este video Y si te gusta mi contenido No olvides suscribirte Al canal Para que puedas Seguir viendo Mis próximos videos Ya vamos No a ver Yo creo que no vamos Ni a la mitad Del Super Mario Wonder No vamos ni a la mitad Entonces todavía falta Un buen de videos Para completar Esta serie Suscríbete al canal Activa la campana Y no te pierdas Los próximos capítulos De Super Mario Wonder Eso es todo por ahora Me despido Nos vemos En el siguiente